Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, pregúntame qué pasó ¿Alguna vez te enamoraste de la maestra de la escuela? Si alguna vez me enamoré de alguna maestra de la escuela Sí, la maestra de kinder ¿De kinder? De kinder ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, me preguntas? Pues, hijo, tu mamá se enteró y te sacó de la escuela ¿Fue qué problema? Yo soy muy agarro Y no lo niego Y no pego, guíale, donde quiera que yo llego Yo soy mujer, Diego, yo nunca lo niego